Oye, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas en el periodo de cuarentena. Te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. No hay más nada que hablar. Llama ahora mismo 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, ahora sí me dicen que tengo por vía suma Carmen Flores. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Bien, aquí con mi mamá, que es pacientita de cáncer y no me suelta. Me dice, vamos a participar. ¿Mamá cómo tú te llamas? Carmen. Carmen también, pero me dicen mamita. Mamita, pues te digo mamita. ¿De qué polo son? Muy bien, de aguas buenas. De aguas buenas. Qué bueno que están acá con nosotros. Mira, Carmen y mamita, yo tengo Encuentres Rojos, gracias a nuestra buena gente de MMM, y tú te podrías ganar hasta 200 dólares para aguas buenas. Muy bien. Yo necesito que tú me digas a quién de los muchachos de producción, de los talentos, quieres que yo traiga para acá para que te ayude. Muchacho o muchacha? El que tú quieras. Mira, está el productor. A Tamara. Está a Tamara, está remundita, todos los muchachos, los camarógrafos, está todo el mundo. A Tamara. A Tamara. Está acabando. Está acabando Tamara. Viene Tamara, vamos. A Tamara. Ok, Tamara te va a ayudar. Gracias. Dale, vamos ya. Ok. Muy bien. Ok. Escucha bien. Carmen. Muy bien. Ajá. ¿En dónde está la roja? Comenzamos contigo. ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? En el lado de Tamara. En el lado de Tamara. Y, y, y. No. Estaba en mi lado. Tamara, te toca a ti. ¿En dónde está la ficha? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? Centro. Me voy con Félix. Con Félix. Ahí dijo Félix que está en el centro. Vamos allá. ¡Sí! ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Nos vamos 20. Ok. Carmen. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Tienes 40. Viene. Vamos al mambo. Tamara. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡On fire! Llevamos 60. Llevamos 60. Carmen, te toca a ti, mi amor. La pegaste ahorita. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba acá. Tamara, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Qué rayos! Vamos bien. Carmen, ¿en dónde está la roja, mi amor? Mamita, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Ay! Estaba en mi lado. Tamara, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡No falla! Estamos pegados, estamos pegados. ¿Me dice que no pate ya? Estamos pegados. Te lo doy aquí. ¡Qué! Si acaso. No, tengo que velar los intereses de Carmen. Carmen, te toca a ti. Mamita, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Tamara, en mi lado o en el centro? En el lado suyo. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Ay! ¿Dónde estaba? Estaba en el lado de Tamara. Ahora sí. Mamita, ¿cuánto tienes allá? Cien, creo. Sí, cien. ¿Tienes cien allá? Ok. Cien pesos. Carmen y mamita, ¿quieres apostarlo todo o te quedas con los cien pesos y jugamos por estos veinte pesitos nada más? Dime. Vámonos por todo. ¿Por todo? Por todo. Soy brava. Pero Carmen, si no sale, pierdes todo también. ¿En dónde está la roja? Carmen, ¿en el lado de Tamara? ¿En mi lado o en el centro? En el de Tamara. En el de Tamara. Tamara, para ayudar a mi amiga, ¿dónde está la roja? ¿En el centro o en mi lado? En el centro. En el centro. Ok. Vamos a ver, señoras y señores. La que me dijo Carmen. ¡No! Necesitamos que esta sea la roja porque es por todo o nada. ¡Ay, que no pierda todo, bendito Carmen! Tiene que salir la roja en tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Felicidades! Dios los bendiga, chicas. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!